Y ustedes me van a decir a qué corresponde, ¿listo? Entonces, acá. Listo, entonces acá. Ustedes me van a decir. Gracias. 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 no sé qué pasó espérenme un segundito la profe ¿cómo estás? Luna, tú sabes que avises al profesor Eretar esperen que no sé qué pasó se me bloqueó esto la pregunta que han hecho hasta ahora no, hasta ahora no hemos hecho nada apenas comenzamos, me estás interrumpiendo la grabación solamente ok ya lo borramos espérate que se me bloqueó esto preciso, iba a escribir y se bloqueó listo entonces, ahora sí no, iba a retroalimentar para contestarte iba a retroalimentar iba a retroalimentar lo que vimos en la clase pasada ustedes me van a contestar entonces aquí sería 1 entonces aquí sería menos 2 5 listo entonces ustedes me van a decir ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? ¿son bases iguales? ¿sí o no? ¿son bases iguales? sí señora entonces ¿qué se hace cuando son bases iguales? se deja el mismo número creo que deja la base no el mismo número sino la base que sería menos 2 acordémonos yo ya no tengo que explicar cuál es la base lo hemos visto reiteradamente se deja la base ¿y qué se hace con los exponentes? ¿se suman? ¿se restan? se restan porque es una división exactamente se restan y quedaría 12 menos 5 ¿cuánto me quedaría eso? ¿menos 2 a la qué? ¿menos 2 a la qué? a la 7 a la 7 a la 7 muy bien filas con eso listo menos 2 a la 7 base negativa ¿cierto? base negativa base negativa base negativa exponente par o impar exponente ¿qué? niño impar impar exponente impar exponente impar ¿resultado qué? ¿positivo o negativo? negativo 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 o positivo negativo 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 muy bien menos entonces eso daría menos ¿listo? daría menos ahora ¿cuántas veces tengo que multiplicar el 2? por favor me regalan ese dato 7 7 veces muy bien 7 veces 7 veces aquí ya llevo 1 ¿cierto? 1 aquí van 2 eso me daría 4 ¿cierto? ahora por 2 ¿cierto? daría 8 aquí serían la tercera eso daría 8 muy bien ahora por 2 16 16 muy bien 16 ahora por 2 32 por 2 eso daría 32 ¿cierto? ahora por 2 eso me daría ¿cuánto? 64 64 64 muy bien muy bien perfecto y por último por 2 si no la teníamos 128 128 muy bien 128 la séptima vez 128 listo entonces eso daría menos 128 listo otro ejemplo para que recapitulemos lo que vimos en la clase pasada porque los veo como muy dormiditos ¿cierto? listo 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 esto es muy importante les voy a hacer una una pequeña trampilla listo ¿cómo cree que les da esto? este ejercicio ¿qué tienen que hacer? primero que todo mirar ¿qué? mirar la base que se repite y ustedes dirán ¿cuáles son las bases que se repiten ahí en ese ejercicio? el 2 el 2 el 2 a la 3 y el 2 a la 4 ¿qué creen que deben hacer ahí? ¿qué creen ustedes que deben hacer ahí? profe tocaría hacer lo siguiente sumar 3 y 2 después sería multiplicar 5 veces el 2 1 bueno la parte de Sebastián que hacer potencias iguales con las bases que se repiten no está equivocada esa esa es la esa es la esa es la esa es la el inicio de la respuesta que es el siguiente yo veo bases iguales en este caso a pesar de 3 bases yo veo 2 iguales hago las operaciones de esas 2 iguales entonces me quedaría 2 a la que sumo que Sebastián los exponentes 3 más 2 los exponentes y este y este por 3 a la 2 lo dejo tal cual como está ¿por qué razón? porque no tengo con quien sumarlo o si no tengo con quien sumarlo lo dejo tal cual como viene así ¿cuánto me da 3 más 2? 5 5 o sea que me queda 2 a la 5 ¿cierto? y este 3 que está acá ¿puedo hacer algo con este 3? ¿puedo sumar algo? no porque no son bases iguales y la propiedad me dice que tiene que ser bases iguales y usted me va a decir profesora listo ya sé que no son bases iguales ¿ahora qué hago para sacar la respuesta? pues haga la potencia de cada uno en este caso ¿cuánto me da 2 a la 5? ya lo tenemos ahí la multiplicación ¿cuánto me da? 32 32 y hago también la potencia de 3 a la 2 porque no puedo hacer nada con respecto a la propiedad de eso ¿yo puedo sumar exponentes? no no puedo sumar exponentes y como no puedo sumar exponentes lo dejo tal cual como viene 2 a la 5 por 3 a la 2 ahora hago la potencia de 3 a la 2 ¿y cuánto me da la potencia de 3 a la 2? 9 9 muy bien 9 ¿listo? y ahora se multiplicaría 32 por 9 y ahora se multiplicaría tienes toda la razón y ahora se multiplicaría 32 por 9 vamos a mirar ¿cuánto nos da? 315 gracias o sea que en el rey de las matemáticas 315 espero que sea mental y no con calculadora 315 muy bien muy bien Sebastián profe yo tengo una una no profe profe yo tengo una espera profe esa multiplicación da 288 sí da 288 da 288 sí tienes toda la razón 9 por 2 18 llevo una y 9 por 3 27 y una 28 sí 288 ¿vió Sebastián? repito esa quítate la felicitación y yo creyendo ni la mire tienes toda la razón gracias Estefanía profe yo tengo una duda dime ¿qué pasaría si digamos hay una hay una base negativa o sea hay dos bases positivas y una base negativa? no no tiene que ser bases iguales ya ahorita te voy a hacer un ejemplo de eso ya vamos a hacer ya vamos a intensificar los ejemplos los vamos a volver más difícil combinaditos combinaditos espérenme un segundito voy a hacer otro ejemplo y ahora sí entro a explicar las otras propiedades entonces ustedes me van a decir ¿qué tengo que hacer? este es el ejemplo que me dice Sebastián la vamos a hacer combinada con respecto a la otra aquí tienen que prestar mucha atención eso pero eso es lo que yo te trataba de decir déjemoslo así así está chévere esto ustedes me van a decir qué tengo que hacer qué propiedad de las dos que hemos visto aplicarían de primeras y en dónde aquí vamos a utilizar las dos pero vamos a hacer ordenados con respecto a la primera y a la segunda ¿qué significa eso? ustedes siempre tienen que mirar si primero tienen que hacer la primera valga la redundancia en este caso van a mirar si van a ser producto de potencias de igual base ¿se puede hacer producto de potencias de igual base? sí o no y en dónde si en el caso que sea así no así probé sí ¿en dónde? en el menos 2 en el menos 2 a la 5 y en el menos 2 a la 4 y así abajo ¿cómo creen que les quedaría? ¿ese 2 a la 3 puedo hacer producto de potencias iguales? no no lo puedo hacer entonces lo dejo tal cual como bien ahora hago otra pregunta ¿en el menos 2 a la 5 y en el menos 2 a la 4 ¿puedo hacer producto de potencias iguales? ¿sí o no? sí, profe entonces ¿cómo me quedaría? ¿menos 2 a la qué? a la 1 a la 9 no producto de potencias iguales pilas con esto ya nos estábamos confundiendo producto sumo exponentes cociente resto exponente producto sumo exponentes cociente resto exponentes cuando yo estoy hablando de que podemos hacer producto de potencias iguales es dejar la base cuando veamos una que en este caso si yo lo señalo acá con un cuadrito y tapo el resto ¿cierto? aquí ¿qué ocurre? ¿una qué? una suma con los exponentes entonces sería 2 a la 9 ¿cuál suma? ¿qué operación matemática están viendo ahí? multiplicación una multiplicación listo una multiplicación cuando ocurre una multiplicación de igual base se deja la base y se suman los exponentes no ocurre una suma los exponentes se suman que es diferente pero la operación es una multiplicación y las con eso ya nos estamos confundiendo cuando yo combino los casos listo me dice por favor ¿qué sumo? 5 más 4 ¿cierto? sí señora ¿cierto? muy bien por favor yo sé que es muy difícil que presten atención cuando por la mañana y todo eso pero por favor me prestan atención ¿dónde ocurre también una multiplicación? ¿abajo? ¿hay una multiplicación? ¿en qué parte? con el menos 2 ¿cierto? sí entonces ahí también ocurre una multiplicación entonces ¿qué voy a hacer? voy a dejar entonces el 2 a la 2 ¿lo utilizo para algo? ¿sí o no? no no porque no hay potencias de igual base acá por ahora dejo la base ¿y qué hago con los exponentes? niños ¿qué hago con los exponentes? por favor presten atención que ya los veo muy distraídos se suman se suman entonces sería 1 más 6 1 más 6 gracias Sebastián y el resultado sería 2 2 a la 3 2 a la 7 y aquí quedaría por gracias Johan por 2 a la 9 por menos 2 por menos 2 a la 9 a la 9 a la 9 y abajo quedaría 2 a la 2 ¿cierto? por por menos 2 a la 7 a la 7 a la 7 listo ahora que ustedes me van a decir a mí yo ya no les voy a decir ustedes me van a decir a mí ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? entonces se sumaría no, no, no se multiplicaría sí falta una propiedad ahí está man piensen un momentico piensen antes de contestar ¿qué propiedad cree que se hacen ahí? no sé piensen piensen ¿cuántos querías sumar los exponentes? no mira ¿por qué no se suman los exponentes? a ver, a ver, a ver yo les hago una pregunta ¿acá se pueden sumar exponentes? ¿son igual base? no ¿acá abajo son igual base? tampoco no no pues no se puede hacer producto igual base porque sí ocurre una multiplicación pero no son iguales no tienen igual la base entonces no se puede entonces ¿qué hacemos? piensen piensen que yo sé que ustedes pueden profe yo creo que sería así toca sacarle ¿se multiplicaría al menos el 2 a la 2 y el 2 a la 3? no todavía no ya profe ¿tocaría hacer lo siguiente? ¿qué? ¿tocaría utilizar cociente de potencia de igual base? sí ¿y en dónde? revisen ¿cuáles bases ven iguales? miren si ustedes se ponen a mirar tapen esto ¿esto es un cociente? ¿sí o no? sí, claro que sí uno sobre otro sí, profe yo les dije a ustedes que eso también es una forma de representar un cociente ¿o no? cuando hay un numerador y un denominador es una forma de representar una división ¿y ustedes acá no ven un cociente? también son dos cocientes de igual base entonces ¿qué se hace? se deja la base se deja la base y se van a restar los exponentes o sea que el 2 el 2 ¿qué se restaría con base 2? ¿quién me dice? por favor 3 menos 3 3 menos 2 menos 2 bien ¿ustedes ¿qué creen que yo tengo que poner en la mitad? ¿una división o una multiplicación? una división una división una división una multiplicación una multiplicación tanto arriba como abajo pilas no confundan la operación con las operaciones que aparecen ahí la operación de cocientes de igual base es la que ustedes visualizan en este caso cuando ven base en el numerador igual con base en el denominador igual no significa que en el en el de la mitad haya una división porque lo que hay en la mitad es una multiplicación miren en la mitad hay una multiplicación ¿o no? esto es lo que hay en la mitad una multiplicación entonces coloco el por y aquí quedaría menos 2 a la que? ¿qué resto por favor me dicen? 9 y 7 9 menos 7 listo entonces quedaría igual a que? 2 a la que? a la 1 a la 1 a la 1 se puede dejar 2 a la a la a la 2 menos 2 a la 2 a la 2 pilas con esto niños pilas con esto porque nadie les va a decir cómo tienen que trabajar ahora sí ¿qué tengo que hacer? ya tocaría multiplicar ahora sí se multiplica muy bien 2 a la 1 pues yo ya sé que me da 2 y en el caso de menos 2 a la 2 base negativa exponente par resultado positivo o negativo positivo positivo muy bien y cuánto me daría ese resultado positivo no lo tengo que hacer 4 4 muy bien o sea que la respuesta sería 6 8 pilas con eso cuál es una multiplicación ¿listo? perdón bro no te preocupes lo importante es que vayan aprendiendo pilas con eso pilas con eso listo por último ustedes me van a decir no todavía no listo ahora sí voy a pasar a las siguientes propiedades ahorita voy a hacer ejemplos más así sino que tengo que terminar las propiedades para ustedes darles la otra el otro ejemplo ¿listo? vayan recapitulando eso dime no te preocupes Sebastián que yo la mando al grupo igual esto va a salir en el video bueno bro ¿dónde está? séptimo séptimo yo lo había colocado por acá listo ahorita no se preocupen que ahorita cuando comiencen a copiar ahorita esperen déjenme comenzar las propiedades y ya los dejo copiar ¿listo? oh no mentiras copien eso mientras tanto pausar gracias gracias mi amor gracias sí quedamos en cuenta la propiedad número 3 se llama potencia de una potencia potencia una potencia una potencia potencia de una potencia me dice potencia de una potencia es cuando el exponente el exponente está a la otra exponente está elevado a la otra exponente 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 a la otra a la otra exponente a la otra exponente exponente ya les digo que significa eso exponente o sea que el exponente de la primera base también tiene otro exponente exactamente y se convertiría en la base de ese exponente no 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 tiene nada que ver con la base se hace una operación matemática con los exponentes cuando nosotros tenemos un exponente a la otra exponente que es pasaria como si fuera como si fuera otra potencia distinta no espérate no que se hace en el resultado en el resultado que se hace se deja la base y se multiplican los exponentes se deja la base se deja la base y se multiplican los exponentes y los exponentes exponentes se multiplican se multiplican ¿listo? y los exponentes se multiplican ¿qué significa esto? entonces por ejemplo si nosotros tenemos entre paréntesis por ejemplo a a la n ¿cierto? a la m y acá eso elevado a otro exponente a la m ¿qué se hace con esos exponentes? se van a multiplicar se van a multiplicar o sea que esto me quedaría a a la m a n por n se van a multiplicar entonces esos exponentes se multiplican entonces cuando tenemos potencia de una potencia se deja la base y se multiplican los exponentes se deja la base y se multiplican los exponentes cuando tenemos una multiplicación de bases iguales se deja la base y se suman los exponentes cuando tenemos una división de bases iguales se deja la base y se restan los exponentes cuando tenemos una potencia de una potencia o sea un exponente elevado a lo otro se deja la base y los exponentes se van a multiplicar. Entonces, en este caso, es súper sencilla. Cuando tenemos 3 a la 2, pero encima de ese otro, hay otro exponente, o sea, elevado a la otra exponente, que sería, digamos que a la 3, se deja la base, que sería ¿cuál? Por favor, me dice, en este ejemplo. 3. 3, muy bien. Y ahí sería 3 a la 6. ¿Y los exponentes de qué? Se multiplican. ¿Qué haría? ¿2 por qué? 2 por 3. ¿Y eso me quedaría? ¿3 a la qué? 3 a la 6. 3 a la 6. Muy bien, eso me quedaría 3 a la 6. Y voy a revisar, base positiva, entonces lo único que voy a hacer es la multiplicación. Voy a multiplicar 6 veces el 3. Ahí, esperen que me queda más sencillo copiar la de arriba. Copiar esta. Eso me queda más sencillo. Si yo hago esto y solo cambio los números y ya. ¿Listo? Entonces, si se va, por favor, se vuelven a meter. ¿Listo? Entonces, aquí sería 3. ¿Por qué el mismo, profe? 3. Entonces, eso daría 9, ¿cierto? Es que es para no copiar lo mismo. 27, profe. Ahora sería 27, ¿cierto? Ahora por 3 sería 81, ¿cierto? Ahora por 3 sería 243, si no estoy mal, ¿cierto? Y ahora por 3, que es la última, sería si no estoy mal, 729. ¿Me corrigen, por favor? Está bien, está bien, ¿cierto? Listo. Entonces, sería 3 a la 6, sería 729. 729, ¿cierto? Entonces, sería 729. Y eso es todo. Otro ejemplo así súper rápido. A ver si alcanzamos, no creo que alcancemos, pero bueno. Si se salen, por favor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.